Bueno, pues seguimos en directo cuando son la una, perdón, y seis minutos de la tarde. Seguimos, vamos a hablarles de moda, de moda flamenca. Nos quedan poquitas semanas para la Feria de la Manzanilla, el 6 de junio. Comienza la Feria de la Manzanilla en Sanlúcar de Barrameda y sé que muchos de ustedes todavía estáis pendientes de, bueno, pues elegir traje para este año. Bueno, pues vais a tener un desfile este próximo domingo para decidiros ya de qué tipo de traje queréis disfrutar y lucir. No solo en nuestra Feria de la Manzanilla, viene la Feria de Abril, viene la Feria del Caballo, muchas ferias que tenemos ya por celebrar. Esta pasarela viene de la mano de la Asociación Fuerza Sin Límites. Está aquí su presidenta, Estefanía Rodríguez. Muy buenas, Estefanía. Muy buenas, Rocío. Nos embarcamos en otro desfile. Exacto. Vamos de éxito en éxito porque sí que es verdad que venimos de uno que ha sido todo un éxito en el Palacio de Congresos y ahora nos vamos hasta el Hotel Doñana. Exactamente. En esta ocasión desfiles de trajes de flamenca, desde los más pequeños hasta los más adultos, ¿no? Desde prácticamente cuatro meses de edad. Vamos a tener este mismo domingo en la pasarela, cuatro meses desde bien pequeñita hasta aproximadamente 63 años de edad. Tenemos talla y vestuario para todas las edades. Y vamos a tener un poquito de todo, Rocío. Bueno, como decimos siempre, la Asociación Fuerza Sin Límites trabaja para ayudar a las personas más necesitadas de Sanlúcar de Barrameda y va organizando esta serie de eventos que sobre todo son desfiles de moda porque Estefanía también tiene sus modelos, son muchas las que participan en estos desfiles y los recaudados van para esta asociación, la Asociación Fuerza Sin Límites. Nos vamos en esta ocasión hasta el Hotel Doñana con grandes diseñadores, ¿no, Estefanía? Es cierto, la verdad es que sí estoy muy orgullosa de, vamos, la vamos a tener aquí disfrutando desde nobeles hasta los más altos que tenemos a nivel nacional. Y la verdad es que estoy muy agradecida, sobre todo a mi amiga Verónica que me ha puesto en contacto con una de las grandes diseñadoras que vamos a tener este domingo para disfrutarla, sobre todo a los grandes. Claro que sí. Como siempre hacemos, Rocío. De esa gran diseñadora les voy a hablar hoy un poquito porque es María Uncotón, es una gran diseñadora que acaba de poder darse a conocer aún más si cabe, ¿no? Porque María lleva muchísimos años en el mundo de la moda, del desfile. Ella ya en 2021 se dio, sobre todo, dio el salto en la semana de la moda de Andalucía, en la pasarela CODE. Y en estos momentos, bueno, pues María hace muy poquito participaba en el programa de Rediseñame de la cadena de Divinity, de Telecinco. Y como digo, pues es una gran diseñadora que nos llega de la vecina localidad de Huelva y que este fin de semana, el domingo, va a presentarnos y nos va a traer su nueva colección. ¿Así es? Exactamente, Rocío. Así que estará con nosotros y podremos disfrutar, como decimos, de esa nueva colección. Y otro gran diseñador que será Ricardo Gómez, que Ricardo, bueno, pues como decimos, también es un gran diseñador que nos va a presentar su colección, que se llama Sinestesia y que la pudo presentar en la pasarela flamenca de Jerez, que además quedó como finalista en este certamen. Así que también es todo un lujo tener a Ricardo Gómez con nosotros y que nos pueda presentar, bueno, como decimos, esta colección Sinestesia de moda flamenca para la asociación Fuerzas Sin Límite. Más gente que colabora con nosotros, con esta pasarela, Estefanía. Pues mira, también tendremos una maravillosa diseñadora de flamenca, que es de Ole Flamenca de Cádiz, que viene su directora de la revista Belle, representando a tres diseñadoras de Cádiz, donde traerán complementos, trajes de flamenca, abanicos desde los más pequeñitos, que incluso en la pasarela anterior también la tuvimos desde las más chiquititas a conjunto con las modelos mayores. Y bueno, disfrutaremos de una gran diseñadora y gran persona, la verdad. Y sobre todo las tiendas de los pequeñitos, que tendremos Luciérnaga, que se sitúa en la calle Barrameda, maravillosa tienda desde los más pequeñitos, desde cero meses prácticamente hasta 16 añitos de edad. Y la tienda de Little King, también vamos a tenerla, que está situada en la calle Ancha, aquí en San Lucas. Y bueno, disfrutaremos, como hemos dicho, desde los más pequeñitos hasta la más mayorcita de edad. Y disfrutaremos un poquito de todas las edades, sobre todo también esas mami, al verle la cara a sus niños, incluso saliendo algunos con ellos, que le damos desde aquí también las gracias a todas aquellas madres que están luego en Backstage colaborando con nosotros, para que todo salga como siempre sale. Excelente. Y bueno, hacerle pasar un día maravilloso. Y bueno, la academia también vamos a tenerla de nuevo con nosotros. Tenemos un espectáculo, ¿no? Entonces. Sí, de Gonzalo de la Rosa y bueno, disfrutaremos también de ellos de nuevo. Sí. Desde prácticamente tres o cuatro añitos de edad también que participan. Así que bueno, pues nosotros es un placer tenerlos de nuevo y sobre todo enseñarle a los grandes diseñadores que tenemos aquí, la maravillosa tierra que tenemos aquí en San Lucas de Barrameda. Claro que sí. Grandes diseñadores, como hicimos también, de la tierra, de Andalucía, y que van a traernos, bueno, pues sus colecciones. El desfile estará presentado por María Ángeles Lorenzo, que Estefanía evidentemente está muy agradecida también que colabore y además es parte también del maquillaje, ¿no? De las modelos, ¿no? Exactamente. También la tendremos en Backstage para poner a todas las maravillosas modelos que también participarán en el desfile, como siempre, que están espectaculares. Y bueno, aparte también la tendremos presentando el desfile y disfrutando porque ella tiene el arte para eso y mucho más. Claro que sí. El donativo de la entrada será 8 euros, lo podemos comprar, supongo que el mismo día del desfile, en La Puerta, ¿no, Estefanía? Sí. El desfile es este domingo 23 de abril a partir de las 4 de la tarde. Exactamente. A partir de las 4 de la tarde estaremos allí en Puerta, incluso un poquito antes siempre solemos abrir porque es mucho el público el que solemos tener. Y bueno, a partir de las 4 de la tarde tendréis todas las entradas disponibles que necesitéis allí en Puerta para disfrutar de un gran domingo y sobre todo hacerles pasar un día inolvidable y especial con todos vuestros pequeñitos y familiares en conjunto. Vamos a recordar un poquito, Estefanía, yo ya lo he dicho que lo he recaudado va a esta asociación, la Asociación Fuerzas Sin Límites, tú eres la presidenta de la asociación, trabajáis mucho por las personas que os piden ayuda, que necesitan de un cable, no solo de alimentos, sino de otras muchas cosas. ¿Cómo está trabajando ahora la asociación? ¿Cómo lo lleváis? Pues la verdad es que ahora a fecha de que viene también el verano, el tema económico del trabajo, hay mucho el tema también económico, pues bueno, dentro de lo que podemos ayudar como siempre, trabajamos la asociación y el equipo para formar lo que siempre solemos hacer, la recaudación para aquellas personas que lo necesiten. Y evidentemente, pues contactar con nosotros cuando ellos los necesitan, cada vez son más, porque claro, cuando nos movemos en ciertos eventos y en cierta parte de la provincia, pues nos van conociendo más personas, a la vez vamos llegando a más gente y bueno, no hace falta poner un punto que estamos en un sitio fijo, porque nos movemos por toda la provincia y no solo en Sanlúcar hay que ayudar a todo el que lo necesite. Claro que sí, sí que es verdad, porque los desfiles no solo lo hacéis en Sanlúcar, habéis hecho muchos desfiles también fuera de Sanlúcar, ¿no? Exactamente, de hecho el que tuvimos el pasado diciembre lo hicimos en Jerez, ahora estamos también en proyectos en Cádiz y en Sevilla, entonces bueno, queremos seguir a más. Quereis abarcar y ampliar, claro que sí. Bueno, pues les recuerdo a todos vosotros, este domingo tenemos cita, pasarela de flamenca y de gala también de la asociación Fuerzas Sin Límites, estamos viendo hoy el cartel a partir de las 4 de la tarde en el Hotel Doñana, el donativo será de 8 euros, lo pueden comprar en la entrada, evidentemente se abrirán las puertas antes de las 4 de la tarde y vamos a poder disfrutar de la nueva colección de Marían Cotón, de Ricardo Gómez y por supuesto de todas las tiendas que estáis viendo en cartel que van a participar y a enseñar su ropa en este desfile, desde los más pequeñitos hasta los más adultos. Trajes para todas las edades, como decimos, para estas ferias que nos llegan ya y que están a la vuelta de la esquina. Estefanía, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Y que enhorabuena por la labor que realizáis.